¡Holi! Me estoy quemando Hay una de ustedes ¡Hala! ¡Ah no! ¡Pues si! Mucho sencillo Bueno, vamos a jugar algo de terror No, no, chico ¿Qué pasó? ¿Qué? Exacto No jueguen nada Eh, tengo el arco de terror Bueno, en el juego estamos jugando de terror Eh, si, jugamos el arco de terror Pará, vean que estoy grabando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Demolé, eh, un juego de terror Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ustedes no pueden buscar Eh, guardar block Porque yo quiero jugar en block Le damos un elevador de terror Chicos, y hubo cambio de avatar Porque me compraron 1700 robux Hasta ayer y ya más atrás Junto en la pobreza Pero me gusta mi avatar ¡Mancho! Chicos, ¿cuál juego juegan? Bueno, ven, ven Ven, ven Pero voy a empezar a matar Subtitulado Ya, ven, 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 ven Todos los guardados Se me pregunta a alguien ¿Cómo con...? Vamos a tocar por aquí Mmm... Y qué cuerpo Miren que cuerpito El cuerpito de nube No, ese no Bueno, este video creo que se trata de jugando juegos de terror Uy, que tonta No, no me guardé No me guardé Es la bata que tenía antes No puede ser Pero tengo un pelo de robo ¿Qué juego voy a jugar de terror? Uno que estábamos hablando, uno que estábamos hablando De cara, también tengo solo una de robo Porque no hay hueca de esta Ah, en camisas no lo tengo Solo tengo esta y esta No, no ponga la de pizza Estoy vistiéndome de la vaca Como lo tenía antes Y... Como no estás haciendo nada Me diste el cargador de pizza No juguemos Venga, porfa Oye, ese juego es azul y también es azul Pero queda muy bueno Sí, de eso se trata Bueno chicos, ya estamos aquí jugando Solo que la prima no quiere... De mi amiga no quiere jugar Porque es menor que el otro Y la otra La otra chiquita que está aquí a la carmina Solo cambiaste este bendito avatar Oiga, vamos Por Jesús La voy a tener que cortar en mil años Para que usted se pueda unir Entonces uno no va a participar en el video Bueno, pero ya me estoy miendo No, o sea, lo de la prima No, no se va a jugar Listo Si caminas raro es porque así caminamos acá Ahora sí vamos a la león ¡Pues a mi ropa niebla! ¡Es yummy! Porque es del juego la ropa No nos deja carlir Bueno, volvimos... Ah, sí, mira Entonces tenemos que cortar porque la mamá de... Eh, la tía de la prima Hay un perro Hay un perro Yo me voy a ver la pared, mi cielo Me mató Me mató Ok, algo pasó, ¿verdad? Todos los pisos nos mató Ya, que necesito la lavada No sé, esto es juego Yo también me asusté Yo como, oh my god Compré la animación Incorrecta Pero qué raro la idea Pues subiéndome Sabaldi Sabaldi Hay que ver la pared Hay que ver la pared No hay que ver a Baldi Si ves a Baldi te mueres Mira, como estoy viendo yo la pared Así Tú si lo ves a él Con el carácter se mata Se quedó bugeado, Baldi Sí, vea Yo sobre Yo fui la única que sobrevió Baila Samba Samba No, no, no 4, 3 Yo perfectamente me puedo quedar aquí toda la ronda Pero no muy aburrido Sería Y además Ese es Mr. Simpson Está Simpson Sí, quedémonos acá Flotando Ay, qué rico es esto Perdón, si así quedé No le gusta No Ok, estoy lista para casarnos mi mamá No No te vuelvas a subir, hijo de tu madre Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Y gana Sí, porque hicimos trampas ¿Qué sucede? ¡Mizca, musca! ¡Muere ya! Una vez, Mickey nos dijo Mizca, musca Ok Uy, el de Michael Ok, vamos Vamos a nuestro lugar Ay, ya me subí, me subí ¡Oh! Sí, listo, me subí No me importa Mientras que yo sobreviva Nada importa Jeje Ah, subió Es ve Está el cifo de Minecraft No Eso es por la cifra Ok, si me vuelve a matar a mí Me muero Ya Por fin Se acabó esta cifra O sea, solo las rondas de ese tipo hacemos trampas Bueno, sabes que no Ya no hagamos esto Ven, ven Ya lo hagamos mañana Bájate Porque es aburrido el juego para ti Porque haces trampa Ven, vámonos Lo que digo es que es muy brillante Ok, no vaya atrás No es raro No es raro Hijos de la reconcha Tu madre no es raro Ay, me voy a ir Muy bien Perfecto Porque falta Sí, exactamente No está pasando nada Esta vaina Sopre diaclas Ay Ya, ya me voy a matar Es que yo soy una Es que no puede ser que tan tonta sea yo Me fui yo sola a matarme No puede ser Me mató tres veces, más o menos Estoy apenas entrando Oye, pero Si me vuelves a ver, Jadel Bájate ¿Tienes tramposa? Vamos Bájate Bájate Yo me matas con un martillo Me matas con un martillo Ok, no Suéltate Suéltate No No Dejenme matarme Por Dios Cristo Dila Estoy brincando en tu cara No se cierra Ay, se cerró el bandito No, ya se vio ¿Por qué? Sí, porque no se tiene No se me desplendrán No entrando Yo no recuerdo Porque no se me ocurrió Pero, es que Uy, no puedes jugar bien ¿Ah? Tienes que subir Bájate El reto va a ser jugar Sin subirte ahí Nunca Esto es un parkour Esto es un parkour ¿Qué he dicho? Un parkour De bien Ok, esa barra está subiendo ¿Qué es lo que está subiendo? Bueno, chicos, estoy brincando Es que Dice Estoy encima del salvo Pues Mira mi cielo Valdi Valdi No, 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 no No, 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 no ¿Qué es Valdi? No, 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 no No, 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 no Tranquila Suéltate Venir a la escuela Me Odência Bebé Tranquila Yo estoy acá En el baño De las mujeres Porque yo… Estaba olvidada Ay que susto yo vi una muñeca con un cuchillo y yo, oh my god ya me maté a esa tipeza Esa tipeza les digo que es una gentuza A mi me da miedo a todos los que saben así de miedo Anteayer nos compran mil setecientos robos, adivinen que me los gasto en Adopni y me roto Yo amigo, nadie te conoce Yo amigo Vaseline Lo que hice yo Yo no puedo traer el elevador a todos ¿Cómo? ¡No! ¡Déjalo! ¡Ayúdame! Me persigue como si fuera mi mascota Adopni ¡Déjame perseguirme hijo! Te tomé Listo No puedo resistirte 3 segundos ¡Cállate! ¿Alguien que quiere? Hay un corre pero es la verdad Me va a alejar a ver que llore Me va a alejar a ver que lloró Me va a alejar a ver que lloró Y me va a alejar a ver que lloró ¿Déjame? ¿Qué lloró? ¿Qué lloró? Después me perseguí así como mi mascota Como mi kitzune Como patita 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 Si porque yo te escucho voy a quedar el kitzune Ah bueno, pero tienes una casa buena Y una pet buena ¿Qué es esto? ¡Oh! Hay un diablo ¡Hijo de la! ¡Hijo de la madre! 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 Chicos vamos a hacer una serie nueva Porque yo sé que les va a gustar mucho Verme a mi gritar y tener suñado Yo sé que les va a gustar y les va a salir mucho Así que tal vez haga muchas capítulos Pero no sé No, 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 no ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Me infecto, me infecto, me infecto Me infecto ¡Hijo de la madre! Están matando O ok, ya se la pegue a alguien Es coronavirus ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! ¡Lavarte las manos! ¡Háganlo seguido! ¡Ah mirad! vamos a bailar yo me voy a bailar en la... soy... órale, vamos a partir que se sabe algo que gusta que... que vaya un oro ah, es este muñeco tienes que ver a la parte no, ya me... ok, ok, ok ok, ok, ok ay, que... no, no puedo decir nada, yo me voy a joder yo también, yo también y usted está jugando segundos de un parco ah, ya se hay dos cosacitos no hay que doler con el personal no me acuerdo como se llama ese gato oye, si, se raro no suelo como se llama ese gato, pero se dice como se llama bueno, es que la verdad es que puede ser oye oye mi almohad esta es mi almohada para tapar mi 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 ya sabes eso va, es mi almohada también de respuesta si es mi data con el mar exacto, por que tu te escondes y haces trampa ¡Ven, bájate! ¡Ven, bájate! ¿Eso es que? ¿Eso es que? ¿Eso es un árbol? Me acabo de dar cuenta que eso no es un árbol Vamos a investigar juntas Cierto que tenemos el interno ¡Vamos! Vamos al arbolito Exacto, ¿qué es ahora? Lo único que sigue es que se mueve Ah, bueno, aquí hay árbolitos ¡Es un piso de roca! ¡Es un celoso piso de roca! Voy que tengo la... Porque se me va a descargar la tabla ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Te tengo? Me anda a pedir ¡Hijo! Me saca el corazón porque ya estaba todo lo de ronda ¡No hacen ahí! No, yo le derreté esta porque si no se trampa todo lo de ronda No sé lo que se hace 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 Aunque necesitas dinero Me encanta como escriba así este juego ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Una casa? ¿Cuándo nos movamos a...? ¿Por qué nos movamos a un lugar de mí? ¡Ah! ¡Un baler! 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 ¡Un baler ¡Un baler! ¡Un baler! ¡Un baler! ¡Un baler! ¡Untro! ¡Un baler! Me rivel... ¡No se hace saber playerísirme! ¡Se está lleno por mí! No es lleno porque me voy a hacer la próxima viejan! ¡Vija loca! Yo... Ay, ¿qué? ¡Vieca loca! ¿Dónde está nada? ¿Por Dios? ¿Nada? Esa es por... Por... Por Mariana. Ya me está consultando. Todavía tiene nada. ¡Ay, qué susto! ¿Qué? ¡No, otra vez el perro! ¿El perro? ¿El perro? ¿El perro no? ¿El perro no? ¿El perro no? ¡Ah! Ya me maté ¿Sobreviví? Es que hay que ponerse la pura puerta ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué cool! Tap, 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 tap ¡Qué cool! ¡Qué cool! Bueno, chicos, me tengo que ir porque ya no tengo espacio, así que... ¡Bien!